En esta etapa, cada una de ellas hablará de algún proyecto de turismo turístico que se pueda realizar en nuestra ciudad para que el jurado talificador pueda escucharlas. Mi nombre es Jodal y Samos Martínez. Tengo 24 años de edad y soy empresada de la licenciatura en Mercados y Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México. Y soy orgullosamente oriunda de esta capital que quieran. Los niños y los jóvenes tenemos la obligación de explotar y de promover nuestra ciudad rica en todas las maneras en las que se le vea. Es por ello mi motivo de aportar un granito de arena a esta tierra. Es evidentemente que a nivel nacional e internacional nuestra ciudad es reconocida por su producción piñera. Es por ello mi motivo de aportar este proyecto que presenté en una tesis humildemente denominado Producción y Exportación de Piña Anana por Niños y Jóvenes. El motivo de este proyecto es explotar a los niños y a los jóvenes pero no de una manera hablando esclavamente sino de una manera de explotar sus capacidades para poder sembrar y cosechar piña de nuestro pueblo. Buscando las juntas pertinentes entre representantes del magisterio y autoridades pertinentes para poder llevar a cabo esta piña y demostrar a la nación que no solamente los adultos pueden cosechar piña sino también nuestros niños. Y así poder llamar la atención de los medios de comunicación para demostrar que en nuestro rinconcito oaxaqueño podemos mantenernos y escalar el nivel de exportación y no solamente ser el tercer lugar a nivel internacional produciendo piña sino llegar a ser el primero colaborando con todo el pueblo inculcándole a los niños y a los jóvenes poder cosechar nuestra materia prima, la piña. Ella es Odalis Ramos Martínez, aspirante a señorita Turismo 2014, Odalis Ramos Martínez. Mi nombre es Adela Yanet Fernández Méndez, originaria de Loma Bonita, Oaxaca. Tengo el honor de participar en este certamen señorita Turismo, ya que es un orgullo para mí ser de esta capital piñera. Me gusta asistir o participar a cualquier evento que sea cultural y otro. De por medio quise hacer un proyecto basado en un parque ecocentrista, en el que vas a hacer juegos extremos como lo que viene siendo la tirolesa, gaucha o algo así por el estilo, ya que podemos aprovechar a las distintas zonas que nos rodean y arroyos que están cerca de nuestra comunidad, a los cuales no le damos uso o simplemente no le vemos el lado bueno que tenemos de nuestra hermosa comunidad. Espero apuntar con su apoyo, ya que mi proyecto alentaría a todos los jóvenes a aprender más, a acercarse un poco más al deporte y a cuidar nuestra naturaleza. ¡Gracias! Ella es Adela Yanet Fernández Méndez, aspirante a señorita Turismo 2014. Soy Susana Lilo Ortiz, orgullosamente nomabonitense. Curso el CBTIS número 90 con la especialidad de electrónica. Mi proyecto lo he titulado Las riquezas de las comunidades. Como lo es Santa Sofía Monterrosa, localidad perteneciente al municipio de Loma Bonita, Oaxaca. Cuenta con 98 habitantes ese pequeño paraíso, constituido por 46 hombres y 52 mujeres guerreras. Un pequeño lugar donde nos puede mostrar la naturaleza, pinturas rupestres, frutas, aguas termales, con la cual se puede seguir. Un lugar turístico, ¿por qué no hacerlo solo en la Cuenca del Papalopa? También el lugar estatal y ¿por qué no nacional? Descubrir ese lugar por personas que no conocen es como descubrir otro pequeño lugar en nuestro maravilloso México. Otra actividad que se puede apreciar ahí es la pesca, también el vaciar por sus sembradíos y sus hermosos campos, disfrutando de la tranquilidad. Para todos los nomabonitenses, sean bienvenidos y vayan a conocer su propio municipio. Gracias. Ella es Susana Lila Ortiz, aspirante a Señorita Turismo 2014. Susana Lila Ortiz. Mi nombre es Carla Fernanda Godínez Bravo, aspirante a Señorita Turismo 2014. Mi propuesta es la siguiente. En honor a todos esos hombres, mujeres y niños que llegaron a nuestro pueblo en 1915, que crecieron hacia 1922 y que llegaron por oleadas después de la inundación de 1944. Propongo la creación de la Ruta de la Esperanza. La Ruta de la Esperanza será un recorrido por los principales lugares históricos de nuestro pueblo, desde sus inicios hasta nuestros días. La Ruta de la Esperanza dará inicio en lo que fue la Estación Medina, lo cual propongo también, se crea un pequeño museo para conmemorar tal evento. La Ruta de la Esperanza avanzará por las tiendas de los famosos hermanos Chaca, por venir de Chacalpiani, y seguirá su recorrido por los principales lugares históricos, como por ejemplo, sus primeras fábricas, su primera escuela primaria y su primer mercado. Y seguirá avanzando por todos los comercios, principales centros educativos y hospitales. La Ruta de la Esperanza será un ejemplo para que los padres enseñen a sus hijos lo que es lo más bonita, el amante de nuestro pueblo, de que quieren progresar. Lo que el maestro enseñará a sus alumnos será el seguir por el camino de la superación, y lo que el nativo expondrá a todos los visitantes será ver un pueblo en desarrollo. La Ruta de la Esperanza también será una gran renovación para proyectos agropecuarios, sociales y culturales. Y lo más importante, será un gran proyecto para explotar el recurso humano, porque saben, ustedes son lo más importante de mi proyecto y de mi gestión. Mi sueño, que comparto con todos ustedes, es ser la Segunda Turismo 2014. Nosotros, en Loma Bonita, tendremos nuestra Ruta de la Esperanza, porque es tiempo de nuestro pueblo, porque es tiempo de progresar, que no se detiene ni se detendrá, porque ustedes son la fuerza y la inteligencia, la capacidad y el desarrollo que llevan al bienestar de nuestro pueblo y de nuestras familias. Esa, esa es mi seguridad, ese es el camino, ese es mi proyecto, y ese, ese será mi compromiso. Gracias. Mi nombre es Nelly Bravo Rivadeneira, y tengo 18 años de edad. Mi pasatiempo favorito es bailar folclore en la Casa de la Cultura, y he tenido el gran humor de representarlos en distintas felaguetas de diferentes ciudades por aquí. Mi proyecto está basado en un proyecto turístico natural. Se trata de crear un circuito carretero para las cuatro lagunas pertenecientes a nuestro municipio de Loma Bonita. Tenemos demasiados recursos por explotar aquí. Son lagunas muy bonitas, gozamos con una hermosa fauna y flora, que sabe que en las lagunas podemos agregar lanchas con pedales para seguir promoviendo el deporte. En las lagunas, saben que aquí en Loma contamos con distintas especies de peces, y ya los conocemos, la tilapia, la guabina, la teguayaca, un montón de infinidades. Alrededor de las lagunas se puede crear palapa, formadas por las mismas personas alrededor, formando comités, vendiendo comida típica de aquí de Loma Bonita, que ya conocemos, las chancletas, los tacos, todo eso. La idea es tan pensada en que Loma Bonita vaya creciendo poco a poco, que la gente venga a conocernos, que se desarrolle. Y gracias. Ella es Nelly Bravo Rimo de Leila. Déjenme decirles que todas, todas, todas son ganadoras, y que felicidades por todas ustedes. Me gustó la actitud que ustedes tomaron, de no estarse peleando, de ser amigas, de sonreír, de llevarse muy bonito. Eso estuvo muy bien, porque así es como deben de tomar cada muchacha que venga a competir, ya sea por ser nuestra reina de la feria, señorita turismo, señorita belleza, no sé, todas las competencias que fueran a ver aquí en Loma Bonita, pues de que así sea, que se lleven completamente las muchachas, que salgan felices, ellas saben que una tiene que ser la ganadora, pero todas participaron, todas se llevaron, y fue verdaderamente muy bonito. La señorita fotogenia 2014 es... ¡Adela! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Señorita talento! ¡Señorita talento 2014! ¡Ella es Nelly! ¡La señorita elegancia! ¡Señorita elegancia! ¡Odalis! ¡Señorita elegancia 2014! ¡Odalis! ¡Señorita turismo 2014! ¡Odalis! ¡Susana Águila Ortiz! ¡Señorita turismo 2014! ¡Señorita simpatía! ¡Cállala! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para estas cinco bellezas que el día de hoy participaron! ¡A profesor César Reverente Chaparro para que le ponga la banda como señorita turismo! ¡Le venimos a su majestad también! ¡Para que a la reina reina infantil de la Feria de la Peña 2014, a la química María Hilda Suculoto Sanata, nos ayude a ponerle la corona de señorita turismo 2014! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas felicidades! ¡Buenas noches!